Aquí me siento a cantar con mis amigos rodeados No lloro de sentimientos que me hablas abandonado Al cabo ni falta me haces, aquí tengo otra a mi lado Si tú tienes nuevo amante yo tengo nuevo querer Así como me pagaste te voy a corresponder Aquí tengo otra a mi lado y con ella me has de ver Dicen que no se había filas mujeres, hay de amontón Pa' quererlas a toditas no me falta el corazón Pa' probarles que soy hombre le dedico esta canción Mi madre por mí lloraba porque yo no iba a su casa Por causa de esa mujer me he tirado a la desgracia Que no más me acuerdo de ella y no sé lo que me pasa Mi madre por mí lloraba porque yo me emborrachaba Que olvidara esa mujer que dejara la paseada Que mi madre habría muerto, que dejara la tomada